Una imagen de la supuesta muerte del reconocido actor Sylvester Stallone, causó conmoción en redes sociales, la publicación en Facebook indica que habría fallecido por cáncer de próstata. Sin embargo, se trata de un falso rumor como en los que ya han involucrado a otras celebridades. Sylvester Stallone, actor famoso por películas como Rambo y Rocky, se encuentra en perfecto estado. Quienes inventaron el rumor de su muerte, usaron fotos en las que se ve al actor pálido y con poco cabello. Las imágenes son parte de la película Creed II, en la cual su personaje, Rocky Balboa, padece cáncer. No es la primera vez que circulan estos rumores, ya se había dado en septiembre de 2017, el estreno del filme será el próximo 21 de noviembre en Estados Unidos. Ante este desagradable rumor, Sylvester Stallone publicó un póster de la película Creed II, para tranquilidad de todos sus fanáticos. Luego de que el fin de semana circulara el rumor de la supuesta muerte del actor, el póster no oficial de la película tranquiliza a los fans. Asimismo, el actor mandó el siguiente mensaje a sus fans ante la falsa noticia de su muerte, por favor ignoren esta estupidez, vivo bien, feliz y saludable, aún golpeando. Recordemos que en el 2015, Sylvester Stallone volvió a interpretar al mítico Rocky, pero aquella vez con los años a cuestas y como entrenador del hijo de su amigo Apoyo Creed. Este 2018 volverá. Esta vez, según se dice, no sólo para entrenar sino también para enfrentarse contra el boxeador ruso Iván Drago, con quien su amigo Apoyo luchó hasta la muerte. El mismo Stallone publicó en su cuenta de la red Instagram el póster, con el mensaje, Tiempo de luchar. En la imagen aparecen Dolph Lundgren, Drago y Stallone, con capucha y en segundo plano, ya que los verdaderos protagonistas son sus pupilos, Michael B. Jordan, Adonis Creed y Florian Munteanu, hijo de Iván Drago. En esta nota, Rocky Balboa, Sylvester Stallone y Creed II.